Y mi seguro actual es tan costoso que tuve que vender la camisa y hasta los patalones para seguir pagándolo. Don Julio, cámbiate a Seguros Magnum y pagarás mucho menos. ¿Quién habla? ¿El poder de Magnum? Sí, Don Julio, en Seguros Magnum contamos con una amplia gama de empresas afiliadas para buscarte la mejor cobertura al precio más bajo. Y con lo que me ahorre me podré comprar esta camisa. Una no, varias. Llámanos y empieza a ahorrar. Magnum, el nombre más poderoso en seguros. ¡Gracias!